Ucrania recibirá soporte adicional de la OTAN para hacer frente a las amenazas nucleares, químicas o biológicas que puedan darse en medio de la invasión rusa en su territorio que resiste desde hace cuatro semanas y que concentra la atención internacional. Así humea, así se siente, así se ve caminar por los rincones de Ucrania. La arena del reloj está por completar 720 horas desde que estos 150 mil soldados rusos pasaron de ser una amenaza latente cercando sus fronteras a ser a petición del despacho de Vladimir Putin, ocupantes de su territorio. Emisarios con un mensaje en clave de misiles, de artillería, de corrosión del urbano como símbolo de su control territorial. La de Ucrania es una sinfonía a cuatro ritmos. El del invasor, el de la resistencia atajándole el paso, el del éxodo afanoso y a una velocidad jamás vista y el de la reacomodación de la diplomacia. Ovaciones en Europa, América y ahora en Asia, el presidente de verde camuflado lo confirman, y un occidente armónico y enfilado contra Rusia. Recurrente también, se volvió el llamado desde Roma. Que la guerra es una derrota para la humanidad. Oremos para que los gobernantes entiendan que comprar y fabricar armas no es la solución al problema. Superado en número, el músculo militar ucraniano sigue en pie de lucha. Tropas rusas se reorganizan para cometidas más incontestables, tornando en callejón sin salida este vaivén bélico y de resistencia. Y precisamente la situación al interior del país sigue siendo compleja, pero aún más las posibilidades de acuerdo. Pues Rusia advierte que podrían emprender respuestas bélicas a las ayudas que podría recibir Ucrania por parte de Occidente. Mariupol jamás imaginó que ser una ciudad portuaria con una posición privilegiada hacia el mar de Azov la iba a convertir en el foco más atacado con el que Rusia se abre paso desde Crimea hacia el norte y el este en su objetivo de invasión. Hoy hay unas 100.000 personas en la ciudad en condiciones inhumanas, en un bloqueo completo, sin comida, agua o medicina. Para Occidente esto advierte la escala que empieza a adoptar la guerra, pero cualquier acción al respecto podría empeorarla. La simple sugerencia de un eventual despliegue de fuerzas de pacificación por parte de la OTAN hizo que Rusia afirmara que ello provocaría enfrentamientos militares entre sus tropas y las de la Alianza Atlántica, por lo que la vía de la disuasión diplomática sigue activa. Al hacer la guerra, Putin también está destruyendo el futuro de Rusia. Las armas deben ser silenciadas inmediatamente. Este panorama antecede las cumbres del G7, de la OTAN y de la Unión Europea, de las que Estados Unidos hará parte y en las que buscarán vías de mayor presión hacia Rusia. A punto de cumplirse cuatro semanas de la invasión rusa en Ucrania, se registra la mayor crisis de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Así ha aumentado progresivamente el número de personas que han huido del país. En la primera semana hablamos de 874 mil refugiados. Ocho días después del número se elevó a 2,3 millones de refugiados. Y en la tercera semana se alcanzaron los 3 millones de refugiados. A hoy la cifra es de 3,6 millones de refugiados en total. Por otra parte, y a pesar de la dificultad para precisar una cifra, según Naciones Unidas, durante la primera semana de conflicto se registró un total de 227 civiles fallecidos. Ya a la fecha, la cifra asciende a 953 civiles fallecidos, entre estos 121 niños y niñas.